La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¡Aplausos! 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 Con la verdad ¡Aplausos! 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 Todo lo que es la realidad es la realidad Tanto camino por la calle cambiado Sobre el rostro feliz de los de Vitor En San Antonio y la Alameda A ver existir un mundo mejor Los vendedores, los miedos, los perseguidores Y la mirada inteligente de mi hija que se encontre Los vendedores, los miedos, los perseguidores Y la mirada inteligente de mi hija que se encontre Eres un terreno local que te amane Los vendedores, los pones, los pones, los pones Y la mirada inteligente de mi hija que se encontre Y la mirada inteligente de mi hija que se encontre Pero el aire volverá La conciencia crecerá En el campo y en el mar Y también en la ciudad Pero el aire volverá La conciencia crecerá En el campo y en el mar Y también en la ciudad Al mar vuelva a sacar A los desarmados Para subir a la paz Al mar vuelva a sacar A los desarmados Para subir a la paz Y la vida volverá Y también la libertad En el campo y en el mar Y también en la ciudad Y también en la ciudad Y también en la ciudad Y también la libertad En el campo y en el mar Y también en la ciudad Al mar vuelva a sacar Al mar vuelva a sacar Al mar vuelva a sacar A los desarmados Al mar vuelva a sacar A los desarmados And el Laurent Y también en la ciudad Y también en la ciudad En el campo y en el mar Y también en la ciudad Al mar vuelva a sacar Al mar vuelva a sacar Y también en la ciudad Al mar vuelva a sacar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!